Si cambiamos totalmente de información, ya que ante una masacre que dejó tres mujeres muertas en Puerto Cortés, organismos defensores de derechos humanos se han pronunciado y exigen justicia en este caso. El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, AATIC, y la Agencia Policial de Investigación del DPI, están efectuando diligencias investigativas para poder recopilar algunas pesquisas, algunas evidencias o indicios que puede determinar o establecer, identificar a los presuntos responsables de la muerte de estas tres mujeres garífonas en la aldea de la travesía en Puerto Cortés. En torno a esto, de hecho, giran algunas hipótesis, no obstante, no podemos ni confirmar ni descartar cada una de ellas. Los equipos en su momento van a establecer circunstancias que giran en torno a la muerte de estas tres mujeres garífonas Han sido detenidas tres personas para investigación, no obstante, todavía no hay nada confirmado. Recuerde que este es un hecho de alto impacto, que se requiere tener elementos que sustente que si efectivamente estas tres personas participaron, ya sea de manera directa o de manera indirecta. ¡Gracias! ¡Gracias!